Bueno, las inscripciones la verdad que nos han asombrado, sorprendido, porque la gente se está acercando, gente que está conociendo el espacio, parecería mentira por lo que hablábamos, que a pesar de tantos años haya gente que todavía no sabía dónde estaba el espacio, ni qué hacíamos como institución, digamos. Bien, ¿y qué hacen? A ver, expliquemos entonces. Estamos. ¿Qué es ETI y qué es COPADI? Bueno, a partir de la gestión de Luis Picat, incorporamos el espacio terapéutico inclusivo ETI-COPADI, porque anteriormente solamente estaba COPADI, que era el complejo para la discapacidad. Exactamente. Nosotros al agregar esta otra parte del espacio, lo que estamos haciendo es llegar a más personas, a más chicos, que aún no tienen el certificado de discapacidad, que pueden ser valorados por nuestros profesionales para luego la obtención del CUD y es un servicio que se le ofrece a la comunidad. ¿Qué es el CUD? El CUD es el certificado único de discapacidad. Se trámite en el hospital, hay una junta que, digamos, es quien toma todos los papeles, los requisitos que llevan las personas y es quien va a otorgar el certificado. ¿Sabrías decirme, si bien no te corresponde a vos, cuáles son algunos de esos requisitos para poder acceder al certificado? Sí, sí. Los requisitos son tener un pedido de un neurólogo o un fisiatra y tienen ciertos informes para presentar que a nosotros nos llegan con un pedido de un pediatra o a veces también ya del neurólogo. Nosotros hacemos la valoración o psicopedagógica o psicomotriz o fonaudiológica. Esos informes van con todo, digamos, con este pedido del neurólogo y, bueno, les dan un turno y luego del turno obtienen o no el certificado. O sea, hace falta pasar por tres instancias de chequeo de profesionales de la salud que corroboren la situación o la discapacidad de esta persona para que finalmente se emita el CUD, el Certificado Único de Discapacidad. ¿Ese certificado lo emite el hospital pero tiene que estar rubricado, sellado por el Estado? Sí, sí, es provincial. Bien. El tema es que cuando pasan por el neurólogo y el neurólogo es el que pone un diagnóstico, digamos, provisorio, por decirlo de algún modo, nos dice ya cuáles cree él que son las terapias que va a necesitar este paciente. Entonces se hace una valoración desde allí, se hace el informe, lo firman uno o dos profesionales y va a la junta, los papás llevan para el certificado. ¿Por qué me detuve en esto y pedí la explicación completa? Porque me decías que hay muchas personas, muchos chicos dijiste, y vamos a ir con el tema de las edades, que no tienen el Certificado Único de Discapacidad. Yo digo, bueno, creería que toda persona que está en una situación de invalidez por lo que sea, si se me permite el término, con cierta urgencia buscaría tener ese certificado para gozar de los beneficios que da. Sí, en realidad nosotros tratamos de hacerse, es solamente un informe donde se dice lo que se observa, y que la junta sea quien decida si esa persona va a tener o no el certificado de discapacidad. Porque a veces muchas familias lo toman el certificado de discapacidad como que ya es un sello para toda la vida. Y hoy en día hay como distintos momentos. Hay gente que se los dan por un año, hay gente que se los dan por tres años, por cinco. Tiene que ver de acuerdo a las necesidades. Pero aquí apuntaba mi pregunta, digo, me decías que ustedes en el Ético Paddy reciben personas con CUD, es decir, con este certificado, y otros que todavía no lo tienen. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que hay gente que no lo tiene? Porque hay gente que no lo tiene todavía, porque la escuela generalmente es la que detecta. Ah, bien, bien, bien. Entonces, cuando entran a un primero, un segundo grado, el docente tiene un ojo muy clínico, digamos, y es el que se da cuenta de que algo está andando mal. Entonces, algunas señales de alarma, puede ser el lenguaje, la mirada, si no entiende consignas. Entonces, enseguida le pide a los papás que por favor haga una consulta neurológica o lo lleve al pediatra. Entonces, ustedes, en la medida en la que esa persona está en el trámite de todas las certificaciones para obtener el CUD, reciben igual a estos chicos. Exactamente. Bien. Y nosotros lo que hacemos es, generalmente, todo lo que tiene que ver con lo previo a la valoración, digamos, antes de obtener el CUD, el certificado único de discapacidad, ¿qué hacemos? Nosotros ofrecemos la valoración, aunque tengan obra social, porque sabemos que lo previo no los cubre, y es un servicio al vecino que también le brindamos. Bueno, decías los chicos y los de las escuelas, ¿el Ético Paddy es exclusivamente para menores de edad? No, el Ético Paddy tiene, nosotros nos regimos con el plan director de mis primeros 18 años, pero también recibimos a adultos en la parte de lo que necesite, kinesiología, fisioterapia. Plan director, estamos hablando de un programa municipal que busca desarrollar políticas de Estado en esta gestión de Luis Picat para menores de edad. Exactamente. Bien. Nosotros tenemos chicos que ya comienzan desde los cero, sí, cero, hasta los 18 años, y van pasando por los espacios de estimulación temprana que funcionan en los dispensarios, y algunos chicos son abordados luego por nosotros a partir de los 5, 6 años. ¿Qué es un espacio de, cómo dijiste? Estimulación temprana. Estimulación temprana. ¿Qué es eso? Es todo lo anterior, donde ya hay papás que se dan cuenta que sus hijos tienen alguna dificultad porque no hablan, no registran la mirada. Entonces, a veces también son... Muy común, ¿eh? Sí, son las maestras de nivel inicial o las de sala cuna las que detectan estas cuestiones. Bien. Entonces, le dicen, ¿por qué hay algo raro? ¿Por qué no consultan? ¿Por qué no van? Entonces, nosotros tenemos el espacio que pertenece a la subsecretaría de salud, el espacio de estimulación temprana, que también un día está con nosotros en el ético PADI, y allí vamos haciendo articulaciones porque sabemos que los primeros años en un niño son los más importantes y, como yo siempre digo, es un tesoro. Es un tesoro. Sin dudas, es cuando hay que prestar especial atención al comportamiento de los más chiquititos para detectar estas situaciones, en caso de que las tuvieran. ¿Dónde funciona el centro de estimulación temprana, diré? ¿Y dónde está funcionando el COPADI? El centro de lo que es estimulación temprana, que no es un centro, funciona en los distintos dispensarios del servicio. Ah, es un servicio. Es un servicio. Nosotros prestamos un día las instalaciones a partir de lo que fue la pandemia, porque necesitaban las chicas espacios más aireados, con más materiales, cosas que nosotros contamos. Entonces, ¿por qué no ofrecerlo si también podemos articular? Pero yo voy a cualquier dispensario, cualquier día, cualquier horario, y tiene que haber un profesional en discapacidad que me pueda atender. Exacto. O sea, va a ir, va a ir, el pediatra le va a decir lo que necesita. Ni yo sabía esto. Y va a consultar. Generalmente, las pediatras directamente les dicen a las estimuladoras que están en la estimulación temprana, que hay dos psicomotricistas y se va a incorporar una fonoaudióloga. Bien, bien. Que bueno, que consulten con ellas. Entonces, en los dispensarios hay distintos días. Cada dispensario tiene sus días. Los papas van allí. Y si no, se hace un tamizaje o un preprunape, o un prunape que son las detecciones precoces, digamos, que tienen que ver con la estimulación temprana, en las salas cunas. Salas cunas. ¿Dónde tenemos salas cunas? Salas cunas tenemos en IMEI, tenemos en Fátima, sí, y en Sierras y Parques. Bien. En esas tres salas cunas tenemos, entonces, detección de situaciones tempranas, los dispensarios con profesionales en estimulación temprana, dependiendo de los días y horarios de atención de cada dispensario. Y también podemos hacer consultas y buscar capacitación, información, etcétera, 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 en el COPADI. Eticopadi, que funciona ¿dónde? Funciona en Congreso 930. Bien. Ahí en Barrio Latino, Santa Gema, porque están ahí. Sí. Nosotros, generalmente, yo soy la que hago las entrevistas, a veces, cuando son medias dudosas, entrevistas de admisión. Bien. Pero si no, a veces las hacen directamente los profesionales y ya vienen con una indicación. ¿En qué días y horarios están funcionando en el COPADI? Funcionamos todos los días. ¿En qué horarios? De 7 a 14. Y algunos días por la tarde. ¿Y tienen algún número de teléfono? Sí, sí, te lo doy. A ver, espera. Señor director, le voy a pedir que anotemos en un graph, en un zócalo, el número de teléfono que nos va a dar para que la gente pueda anotar. Si bien nos está diciendo que tenemos distintos espacios de consulta, sabemos también que cuando hablamos de discapacidad, o por la razón que sea, a veces es más fácil levantar un teléfono y llamar. ¿Sí? Dígame despacito, a ver. Es 443-729, el fijo. 443-729, fijo. Y el WhatsApp para consultas es 3525-539042. Repítame de nuevo el celular sin el prefijo, por favor. Bien, 539042. ¿A esas líneas podemos comunicarnos en cualquier momento? En cualquier momento. O sea, de 7 a 2 de la tarde está la secretaria, que ella es la que recepta las necesidades, las demandas, y después durante la tarde ya es más atención en consultorio de lo que ya está pautado. O sea, que es mejor que se comuniquen durante la mañana. Bien. Entonces, tenemos los días, los horarios de atención, los teléfonos, la explicación de dónde atienden y qué tipo de primeras consultas realizan. Y ya hemos explicado cómo se articula con las escuelas, y supongo que lo mismo con jardines de infantes. Sí, sí, sí. ¿A qué hay que prestarle atención cuando uno tiene un niño o niña de 0 a 5 años? Ahora, sí te pregunto por las personas adultas. Nosotros para las personas adultas tenemos talleres. Bien. Que, bueno, todos los años los vamos renovando, porque también depende de la población que se vaya inscribiendo. Este año tenemos dos definidos, que son, tenemos uno que se llama de escritura musical. Bien. Y tenemos otro que es huerta y carpintería. Bien. Posiblemente también haya otro de música, suelto, y tenemos la banda, la banda metacopada, que, bueno, eso viene funcionando. Un éxito. Que pronto vamos a dar el lanzamiento de una gran noticia. Así que... No me digas eso. Ya cuando dijiste eso, a mí me tenés que dar la noticia. Estamos en vivo y en directo. Tenés que al menos anticiparme. Bueno, no, han estado filmando los chicos un corto por el presupuesto de los ciudadanos. Participativo. Sí, participativo. Así que, bueno, va a venir seguramente el film en cualquier momento para, bueno, pasarlo, proyectarlo en la ciudad, para que la gente conozca y sepa cómo se trabaja. La verdad que ha sido un proyecto de mucho trabajo. Los profes están muy contentos con el resultado. Recién se ha presentado directamente a la MUNI. Bueno, a la otra presentación en breve. Realmente estamos contentos con el trabajo en general que se está haciendo. Nosotros queremos brindar un espacio donde la discapacidad sea escuchada. A veces no se entienden los tiempos, pero no tenemos grandes listas de espera. Eso hemos tratado de irlo puliendo. Yo siempre trato de que podamos dar una respuesta, aunque no sea la que espera la persona, pero sabemos que los recorridos a veces son lentos y son de mucho andar. Lo que sí no queremos hacerlos perder tiempo por allí, ni tampoco que pasen de mano en mano. Por eso yo creo que lo fundamental es que nos visiten, si quieren conocer las instalaciones, también estamos trabajando con la unidad de niñez, adolescencia y familia, muy codo a codo porque están dentro del establecimiento. Esta gestión los incorporó porque creemos que es fundamental trabajar con ellos. Inclusive a veces tenemos familias casi completas que necesitan ser asistidos y no podemos que la misma psicóloga asista a varios de la familia. Entonces tenemos esta colaboración con las chicas de niñez y familia, que a veces yo les digo, chicas, necesitamos tal cosa, ustedes pueden, miren, yo les ofreco otro espacio. O sea, trabajan articuladamente. Muy articuladamente. Para que la persona o la familia con discapacidad tenga la posibilidad de acceder a todos los servicios necesarios en materia física y mental y de contención. Lo que nosotros, perdón, acá voy a hacer un paréntesis en esto que te decía, de que la gente no esté dando vueltas por la ciudad, sino que vaya directamente, nos consulte. Yo puedo por ahí asesorarlo. Tenemos la trabajadora social propia del espacio, donde a veces les ayuda a hacer algún trámite. Yo estoy dentro de una mesa de discapacidad regional. Entonces voy recibiendo algunas informaciones que uno puede ir ayudando a que la gente resuelva. A veces son situaciones dolorosas, porque reconocer que uno tiene una persona en la familia, no sabe qué hacer, está desorientado, que no duden. Es complicado. Que no duden. Contame, bueno, ya dijimos entonces, dimos esta explicación, hablamos de que se viene el documental de la banda copada, y estábamos avanzando con los talleres que dictan para personas adultas. Exacto. Nosotros necesitamos que se lleguen por el espacio. No solo tenemos talleres para adultos, tenemos para niños. Porque a veces en el consultorio les podemos ofrecer solo un día de atención. Entonces, a veces vemos que si es necesario trabajar lo social, o es necesario trabajar más que todo el respetar turnos, el estar con el otro, con el par, digamos, entonces se les ofrece otro espacio más. Bien. Es completo, es integral, vamos a decir así. Exacto, entonces tenemos fotocopia del DNI con dirección en Jesús María, que eso es un requisito. Estos son, hemos pasado de los requisitos entonces para poder inscribirse. Sí, exacto. Requisitos para la inscripción en el ético PAD y entonces. Fotocopia del DNI del asistente con dirección en Jesús María. Bien. Fotocopia del DNI de la madre, padre o tutor. Fotocopia del certificado de discapacidad en caso de que lo tenga. Si no lo tiene, nosotros vamos a asesorar qué es lo que hay que hacer. Perfecto, lo hemos explicado al principio. Exacto, ficha médica que se entrega al momento de la inscripción, esto para nosotros es fundamental. Bien. La ficha médica que hacen para la escuela, también pueden llevar una fotocopia, no hay problema. Fotocopia del cedulón de agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos ratificar la dirección de la persona. Si no lo tienen, no importa, se llega a lo mismo y vemos qué se puede hacer. Cómo se soluciona. Exacto. Constancia de asistencia a centros especializados de discapacidad, si lo tuviera, porque a veces van en búsqueda nuestra de algún taller. Entonces necesitamos, o a veces nos ponemos en contacto con los centros y los profesionales para también articular. Una de las cosas que tiene en estos momentos el ETI, que lo venimos haciendo en los distintos eventos que hemos tenido, es convocar a los centros privados que atiendan discapacidad. Para que sean parte. Exacto, y para que también nos acompañen, porque esto es un trabajo de todos, es un modo de integrar la comunidad. Bien. Y la constancia de vacunación, ¿sí? Y un pedido médico, que esto es fundamental, con firma y sello del médico y una derivación escolar en caso de que venga derivado por la escuela. Cualquier cosita que falte o que la gente está escuchando, diga yo no tengo, etcétera, que vayan igual al COPAD y ustedes les van a dar asistencia. Exactamente, nosotros... Lo último que te quiero consultar, pues el tiempo es tirano. ¿Hay mucha gente con discapacidad en Jesús María? Sí, hay mucha. Estamos en estos momentos tratando de hacer un registro, aunque sea interno. Porque el censo nunca llegaron los datos. Pero sí de lo que nos va llegando a nosotros. Nosotros desde hace más o menos desde septiembre que venimos trabajando con un tablero que es de la Secretaría de Educación y Desarrollo Humano, que es la que más lo ha implementado. Bien, cuando nos referimos a mucha gente, estamos hablando de 100 personas, de 1.000 personas, de 5.000... Nosotros más o menos en este momento tenemos un registro de 200 personas nosotros. Bien, esto es para dimensionar, ¿no? Lo que no quiere decir que, por supuesto que hay más, estamos viendo el modo de poder hacer un registro también a nivel regional con esta mesa en la que estamos para, bueno, tener un poco más de una mirada como más amplia acerca de los servicios que se pueden ofrecer. Porque trabajamos de manera regional. Y lo último, ¿qué pasa con las obras sociales? ¿Esta es una población que tiene amparo, que tiene los trámites hechos o que está a la buena del señor? La mayoría de la gente que nosotros tenemos es sin obra social. ¿Cómo? Esto es lo que yo no entiendo. ¿Cómo puede ser que una población vulnerable que realmente necesita de una respuesta no puede acceder a esto, es por complicaciones económicas, porque no puede... No, es que generalmente la gente que accede a esto, algunos son monotributistas y pueden acceder a una obra social, aunque también están como bastante complicados con ese tema. Nosotros somos bastante, digamos, hacemos algunas consideraciones del que no tiene obra social para las valoraciones, ¿sí? Pero aquel que la tiene, lo invitamos a que vaya a su obra social e insista, ¿no? Porque si no es como que estamos absorbiendo toda la demanda y por ahí, bueno, no nos daría la vida para responder. Pero en las obras sociales, en muchos casos que han sido denunciados públicamente, digo, los veintipico de años que laburo en esto, perdón que lo diga así, me he encontrado con muchos casos que hemos denunciado, no siempre dan respuesta en tiempo y forma. No, nosotros tratamos de acompañarlos en esto. Nuestra trabajadora social intenta buscar en la obra social, ver qué pasa, por qué no lo toman, o sea, tratamos de que esa persona, bueno, sea acompañada de algún modo y si no podemos ofrecerla en consultorio, ofrecemos talleres. Hay chicos que están yendo a nuestros talleres. Pero no se los rechaza por tener obra social, digo, si yo tengo una obra social, y la obra social no me responde, ¿ustedes me reciben igual? Recibimos, tomamos el cada caso, analizamos cada caso, porque en realidad es excluyente. Nosotros, el que ya tiene obra social, tratamos de que no, que vaya por su obra social. Pero no dejamos de atenderlo.